¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Gracias por ver este video. Mi nombre es Aris. Si alguna vez se han preguntado cómo se encuerda una raqueta, el día de hoy vamos a ver el proceso. Yo rompí mis cuerdas hace un tiempo. Ahorita les voy a mostrar cómo se pueden dar cuenta si sus cuerdas ya están por romperse. Estas cuerdas de aquí, por ejemplo, ya se ven muy delgaditas. Ya si se alcanza a ver, ahí tantito se alcanza a ver. Ese se ve muy delgadito. Por ejemplo, estas cuerdas que están por acá, esta es un poco más gruesa de la que está hasta aquí al final. Es un poco más gruesa. Entonces hay un desgaste. Por ejemplo, aquí apenas se va a alcanzar a ver. La verdad está muy plenito, pero aquí hay una muesca. Y mientras más grande esté esta marca, pues el desgaste es mayor y obviamente ya más pronto está de que se trunden las cuerdas. Esta es una máquina para encordar. Está muy sencilla. Tiene unas pinzas para ajustar las cuerdas. Ya van a ver cómo funciona. Y con esto le vamos a poner la tensión. Ya en un momentito les voy a mostrar el proceso. Entonces lo que voy a hacer a continuación es quitarle las cuerdas que ya no sirven a la raqueta que vamos a encordar. Y listo, ya tenemos la raqueta sin cuerdas. Esta es una cuerda sintética, esta es una cuerda poliéster. Hay diferentes tipos de cuerda. No les voy a explicar bastante. Repito, solamente es para que ustedes vean cuál es el proceso. Pero por ejemplo, espero que aquí se llegue a notar bien, esta cuerda es un poco más dura y esta es realmente mucho, muchísimo más flexible. Bueno, ya corté la cuerda que vamos a poner en esta parte, que es las principales, que son las que van verticales, de acuerdo, o las main. Se lleva aproximadamente 12 metros de cuerda, 6 y 6. Voy a poner 6 de poliéster en las cuerdas principales. Y pues lo que vamos a hacer a continuación, voy a fijar la raqueta en la base, en la máquina. Ajustamos aquí, colocamos la raqueta. Y también usaré estas partes de acá, que me van a permitir ajustar la raqueta. Aquí entonces voy a poner la tensión, mi raqueta yo la voy a encordar a 27 libras, que va a ser más o menos por acá, este es 30, 29, 28, 27 libras. Y aquí ya estamos listos para empezar. Lo que voy a hacer a continuación, voy a con esta pinza que les mostré hace un momentito, voy a ponerla aquí para sujetar la cuerda. Y estamos listos. El proceso va a ser muy repetitivo, voy a poner la cuerda en este espacio, tengo que acercarlo con esta parte hasta aquí. Y simplemente una vez que está aquí la cuerda sujetada, yo solamente hago girar esto hacia atrás. ¿Vieron este seguro? Lo voy a repetir. Vean aquí como este seguro va a brincar. Y eso quiere decir que ya tengo acá la tensión que yo quiero, que es de 27 kilos. Kilos, creo que dije libras hace un momento, no estoy seguro. Yo le voy a poner 27 kilos de tensión a las cuerdas. Regreso, le doy la vuelta. Y pues lo que tienen que seguir haciendo es ir poniendo las cuerdas en los hoyitos, en el orden que está puesto, no es muy complicado. ¿Ven? Ya se volvió a soltar el seguro. Y voy moviendo la cuerda, ustedes perdonarán un segundito, se cayó el micrófono, espero que no lo hayan visto. Ok. Entonces sujetamos aquí otra vez la cuerda con la pinza para que no se pierda la tensión. Y así sucesivamente vamos a seguir hasta terminar con esta parte que, como mencioné antes, son las cuerdas principales o las cuerdas verticales. Otra vez acá, presiono y ya está lista otra. Haremos una vez más para que ustedes vayan viendo. Muy bien. Pueden ir dejando sus comentarios, sugerencias, que otras cosas les gustaría que hiciéramos. Vamos a seguir con las clases de tenis, así que suscríbanse si no se han suscrito, tienen chance. Píquenle ahí abajo en su pantalla a suscribirse, activen la campanita también. Muy bien, pues ya estamos a punto de terminar y vamos a proceder a hacer los nudos. Ya hemos hecho toda la parte principal, así que vamos a proceder a hacer los nuditos. Entonces, para el nudo, lo que hacemos es, hasta acá, porque así es el patrón del encordado, metemos la cuerda y pues prácticamente, pues, jalamos. Es un nudo, pues, bastante sencillo, lo hago, trato de hacer yo. Y, jalo, y ahí ya quedó mi nudito, ya quedó fija la cuerda. Ok. Otra vez. Listo. Y voy a hacerlo exactamente lo mismo con el siguiente. Llevo hasta acá. Voy la vuelta. Uy. Hay fallos técnicos. Me ponen ustedes nerviosos. Ustedes no me pongan nerviosos, por favor. Esta es una operación bastante delicada. No se crean. Ok. Entonces, prácticamente hemos terminado con la parte principal. Listo. Ahora vamos a hacer la, la estamos haciendo las cruzadas. Para hacer el encordado ya cruzado. Es muy importante que la cuerda vaya arriba y abajo. Y siempre tiene que ir al contrario de la cuerda anterior. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí. Pero esta cuerda está por arriba de la vertical. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerla por abajo. Y a partir de eso es una arriba y una abajo. Para que se vaya haciendo el patrón de encordado correctamente. Y vamos a terminar de hacer esta. También este movimiento que estoy haciendo es para que la cuerda no se desgaste. En el proceso de encordado, así cuidamos un poquito más las cuerdas. Aquí tensamos. Y pues el procedimiento, ya se lo saben. Voy a seguir usando la máquina para poner la tensión. Estamos a 27 kilos. Repito, el patrón tiene que ser una abajo, una arriba. Y tiene que ser siempre al contrario de la cuerda anterior. Para que quede correctamente. Así que nos vemos en un momento. Bueno, pues estamos terminando. Estoy haciendo el último nudo. Y listo. Bueno, pues ya terminamos. Aquí quedó mi raqueta. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse. Gracias por estar apoyándome. Hasta luego. Bye.